En Villa Fátima el conductor de un minibus estaba ebrio, la policía llegó a ese lugar y se llevaron el minibus en grúa. En la calle Ixiamas de Villa Fátima, agentes del módulo policial Arandia detectaron que en el interior de un minibus se encontraban dos sujetos en pleno consumo de bebidas alcohólicas. Cuando se les pidió que entreguen la llave de contacto de ese motorizado, los infractores se opusieron. Sí, a la oficina se han llamado. Estaba estacionado, ¿sabe viendo? Diríjese a la oficina de tránsito y ahí se le va a dar mayor información, por favor. Una grúa llegó a la calle mencionada sin dar lugar a reclamos, secuestró ese vehículo. El chofer del minibus fue derivado a comisaría del organismo operativo de tránsito.